Rubén Martínez Sánchez, director de operaciones de Villa Groove en Los Cabos, dio a conocer que en medio de la contingencia sanitaria, hoteles de este puerto han decidido cerrar sus puertas. Sin embargo, reconoció que es de suma importancia tener una plantilla mínima de colaboradores para dar mantenimiento a las propiedades, todo dentro de un estricto control higiénico. Siempre es importante tener plantilla, dada la situación de emergencia del COVID, requerimos o necesitamos una plantilla estable para dar mantenimiento a nuestras propiedades. Es un momento, es un área de oportunidad única en el que nuestras propiedades están vacías y podemos darle el mantenimiento necesario que requieren para que cuando empiece otra vez la temporada alta o cuando empecemos a recibir otra vez huéspedes, estén en perfecto estado y no tengamos ningún inconveniente con nuestros huéspedes. En cuanto al transporte público, dijo que era necesario contar con algunas rutas especiales debido a que algunos empleados para trasladarse de sus centros de trabajo a sus domicilios y o viceversa recurrían a los colectivos o urbanos, por lo que la autoridad y transportistas deberían considerar la idea. Un transporte mínimo, unas rutas de emergencia o básicas en el cual pudiese llegar nuestros colaboradores a trabajar. Nosotros tenemos rutas, pero no cubren el 100% de las áreas, por lo tanto requerimos de las autoridades que permitan dentro de los procedimientos higiénicos sanitarios que tienen que mantener unas rutas mínimas de emergencia para nuestros colaboradores. Por su parte, Lilsy Orsi, presidenta de la Asociación de Hoteles, dijo que actualmente se tienen 43 propiedades hoteleras cerradas, lo que significa el 70% de los socios. Actualmente hay hoteles que están operando con poca cantidad de huéspedes. El pasado miércoles eran un promedio de 1.600 y en el que empresas están próximos a cerrar puertas. Sin embargo, habrá una mínima cifra de colaboradores que seguirán laborando. El cierre es para evitar la movilización de los colaboradores. Se está pidiendo un apoyo en donde los hoteles van a designar a ciertas planillas que van a ser pues obviamente una minoría muy pocas y cada departamento de recursos humanos va a expedir como una carta, un tipo de permiso con los horarios de la guardia que le toca al trabajador. Entonces esa sería la manera que vamos a estar trabajando. Con imágenes de Noé Avilés para CPS Noticias, Ligia Romero Gutiérrez.